Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy día vamos a ver algo muy curioso, son los arreglos. Este es un tipo de dato o un tipo de variable que en realidad guarda en su cajita muchas más variables. ¿No me expliqué muy bien? Bueno, es una variable que en realidad podemos agregarle más de un dato. Pero como siempre, esto lo vamos a ver en la práctica. Para poder escribir un arreglo en nuestro programa PSEIN, primero tenemos que indicar la cantidad de elementos que va a tener esta variable. Por ejemplo, ponemos dimensión en nombre del arreglo. Ojo que los arreglos también en otros lenguajes se llaman array, ¿ya? Por si te aparece la definición por ahí de array. Entonces, la dimensión va a ser la cantidad de elementos, pero primero tenemos que designarle un nombre. En este caso le voy a poner personas. Y las personas, entre paréntesis, le vamos a poner que son, pongámosle tres. Van a ser tres personas, o sea que esta variable, llamada persona, va a almacenar tres nombres. Como Juan, Juanito Pérez y etc. Vamos entonces, podemos poner personas, uno va a asignar el valor de Ignacio. Ahora, personas, dos va a asignar otro tipo de dato que va a ser, por ejemplo, Víctor. Y personas, tres va a tener el nombre de Juanito. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Estamos dentro de una misma variable, que es personas. Le estamos diciendo que el elemento número uno va a ser Ignacio, el elemento número dos va a ser Víctor, y el elemento número tres va a ser Juanito. Ahora tú te podrías preguntar que perfectamente yo podría haber hecho tres variables con persona uno, persona dos y persona tres, ¿verdad? Pero, para que vean la funcionalidad de esto, es que con las estructuras repetitivas, o sea, estos comandos, nosotros podemos iterar en esta variable de tipo Arreglo. Estoy hablando en chino, mira, vamos a ver en esta ocasión el Para. Si yo hago un clic aquí, me dice que Para, variable numérica, va a tomar el valor inicial hasta el valor final con paso, paso, hacer secuencia. Esta es una repetición, muy parecida al mientras y al repetir. Primero le indicamos la variable numérica, en este caso me voy a inventar una variable llamada i. ¿Por qué le pongo i? Porque es un indicador. Esto lo vas a ver en la mayoría de los lenguajes de programación, cuando queremos iterar en algo, siempre inventamos una variable i. El valor inicial de i va a ser uno, o sea que i vale uno, hasta el valor de tres. ¿Por qué? Porque quiero que se repita tres veces. Y ahora con cada paso le voy a sumar una. Eso es básicamente un Para. Esto bien distinto a cómo nosotros lo podemos tratar con otro lenguaje de programación, pero en los siguientes capítulos vamos a aterrizar con JavaScript o con PHP para que vean la diferencia de esto con un lenguaje verdadero. Pero en esencia es lo mismo. Ahora, la secuencia de acciones va a ser escribir, y aquí viene la magia. Voy a poner el nombre de mi arreglo es, y voy a concatenar, personas, y dentro le voy a colocar esta variable i. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una repetición. La repetición me dice que una variable i inventada va a tomar o se le va a asignar el valor de uno, hasta el número tres, y con cada paso, o sea que con cada repetición, se le va a sumar uno a esta i. Por lo tanto, en la primera ejecución, i vale uno, por lo tanto, el nombre de mi arreglo es personas, y como está solo la i, me aparece el uno, o sea, personas1, que va a corresponder a Ignacio. Va a terminar mi repetición y va a comenzar. Ahora i ya no vale uno, porque le vamos a sumar, entonces vale dos, sigue dentro de los parámetros, que es tres, y ahora en personas va a ser el número dos, o sea, va a ser Víctor. Y la última iteración, que va a ser tres, me va a mostrar Juanito. O sea, que cuando i valga tres, va a ser el fin de este ciclo. Veamos si esto es cierto, lo ejecuto y me sale efectivamente. El nombre de mi arreglo es Ignacio, que es el nombre de mi primer elemento del array, luego me sale Víctor, y luego Juanito. Así nosotros podemos recorrer, entonces, un arreglo. Que recuerda que un arreglo es una variable que tiene diferentes datos en su interior. No solo uno, sino que varios. En este momento tiene, el primer dato sería Ignacio, el segundo dato sería Víctor, y el tercer dato sería Juanito. Y además vimos la iteración o la repetición para que nos sirve para poder recorrer esta cosa, para que nos diga de qué elemento nos vamos a fiar en nuestra escritura. En este caso vamos a iterar con personas, que va a ser uno, dos y tres. Este fue un capítulo muy cortito, y ya nos va quedando muy poquito de lo que es fundamento de programación. Recuerda que la segunda parte de este curso ya es aterrizar todo lo que nosotros hemos visto con lenguajes verdaderos de programación. Espero que hasta aquí lo hayas disfrutado, y nos vemos en el siguiente videotutorial. Ah, y recuerda que si tienen alguna duda, déjala en los comentarios, y trataremos de responder lo más rápido. Saludos, adiós.